Un saludo ya para Bolívar Power. Allá toda mi gente allá de Santiago. Los de Sánchez Bolívar. De Sánchez Bolívar. De Deo y de parte de Hugo. Que peticionó. Bolívar Power. Un saludo a todos los que nos encuentran por allá. Espero que ellos vayan pronto para que los de Sánchez Bolívar. De Santiago y de Sosuba. De parte del chaval. Para la página de Bolívar Pago. De parte de su hermano Kelvin Jordan. Estamos aquí compartiendo Sosuba. Tú sabes que esto está con los tigres bacanos. Y la gente que se quedaron allá. Los que me tiran de la jugada. Que el gato de papeleta. Para que saquen jugadas igual que yo. Bail saqueroso. Bolívar Power. Ya. Aquí estamos con lo más duro. Con ElChique.net. Y con Jason Pena y la empresa. Nadie puede conocer la empresa más cabrón que es esa. ElChique.com. Ya. Español ElPollo.net. Estamos aquí. Aquí estamos nosotros. La gente de Bolívar Power. En Sanche Bolívar. Familiaria. Jaime Stevenson. Gerson Pena. Rey de los Pratras. Allá. Kevin Joya. Que me sacó 28. Unna. Y gozando por donde se nos va a gozar. Nosotros la gente de Bolívar. Saludos para la gente de allá del bloque. Somos LosSicarios.com. Nos vemos. ElPollo. 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 con la chica de Bolívar Power la chica de Bolívar Power saludito la gente que se quedaron en el paseo están atrás están atrás aquí hay un video estamos con la chica de Bolívar Power let's talk let's talk let's talk let's talk bolívar Power let's talk